No sé si sabían que van a aparecer dentro de poquito algunos soñadores y famosos de la primera temporada porque los famosos que no rindan van a ser cambiados por algunos de la primera temporada. Va a haber una semana, la próxima que va a ser de sorpresas. Si algún rato me cambian, por lo que pude escuchar la anterior vez del jurado que decían que soy el más indisciplinado, del que mejor me porto y toda la cuestión, y si algún rato me cambian y viene un famoso, no voy a decir más o menos que yo, pero lo único que quiero es que si llega, que venga y cumpla el sueño de Esmeralda y que no se haya ido en el primer baile, digamos. Somos distintos todos, como para que vengan a compararnos por otras personas, no sé. Y creo que ya los del bailando de la primera temporada lo hicieron increíble, los veía todas las noches. Sí, bueno, pero igual cuando te lo dije recién te molestó. Sí, me molestó. Se notó que te molestó. Claro, claro que me molestó, obviamente. Me muero yo sin Gabriel. O sea, obviamente si me sacan en algún momento lo voy a seguir ayudando de todas formas. Él sabe lo comprometida que estoy con sus sueños. Pero me parece injusto. ¿Por qué no hicieron eso en la primera temporada con los famosos que no se dedicaban 100%? Sería cruel para mí porque sería como crucificar la carrera de un famoso. Porque si lo sacan es como que nos sirve y no sé, para mí sería algo feo en el currículum de un famoso. Sé que se está evaluando que se sumen más parejas. Que vuelvan a ser 22. Y que bueno, que entre ellos estén famosos de la primera temporada. Si vienen y se unen al grupo, buenísimo. O sea, le van a añadir más chispa al programa, cosas nuevas, aunque ya hayan salido en la anterior temporada. Más competencia, más ganas, más esfuerzo de todos. Pero que vengan y nos cambien no me parece. Para mí que ya pasó su tiempo saliendo de la primera temporada. Por algo ya no están ahora en la segunda temporada. Pero si vienen, bueno que vengan. Bueno, pero vos estuviste en un bailando, tuviste cuatro temporadas. Sí, claro. Pero para mí me da igual. O sea, si vienen más parejas, mejor para mí porque voy a tener más tiempo de ensayo para cada coreografía. O sea, me da igual. Mira vos, le da igual al Rasta. Rigucho, ¿qué piensa? ¿Tiene ganas de volver a la pista, Rigucho? Pero claro que sí, parece que estábamos ensayando. Ah, ya estás ensayando. Además, me hubiera encantado que veas las cámaras, ¿no es cierto? No sabía que ya estaba ensayando. Porque ha sido un rostro tan, tan expresivo, Carlitos. ¿Qué piensan de lo que van a volver los otros? Vamos. Así fue la reacción. Uy. Así fue la reacción. Y Asbel, ¿qué opina de este tema? ¿Qué opina del retorno de algunos famosos a la pantalla? Y a la pista, sobre todo. Nosotros siempre hemos estado comprometidos con todos los chicos, de verdad. Nosotros sí podemos presumir de algo. Somos un grupo muy unido entre los famosos y los soñadores. Siempre estamos en contacto. Entonces, a nosotros, si nos invitan, nosotros gustosos vamos a volver a la pista. Más comprometidos con la gente, que siempre hemos dicho, nos debemos a la sociedad. Y no importa el soñador que nos pida ayudarlos, ahí vamos a estar. Perfecto. Perfecto, Asbel. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias también, Rigucho. Y gracias, Carmen Rosa. ¿Qué pasa, Rigucho? Carlitos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hola, hermano. Disculpame que te quite 30 segundos, hermano. Es que, ¿sabes qué? Esto es una alegría para mí. Este fin de semana te cuento que aquí en la Ciudad de La Paz, el viernes, estado, domingo, estamos presentando una obra bellísima. Y ojalá que Nubaldito pueda venir, porque él debe conocer muy bien Plato Paseño. Una obra del gran Raúl Salmón de la Baza. La vamos a presentar este viernes, estado, domingo, en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Así es que vénganse, por favor. Y muy pronto, se vienen sorpresas en el Bailando. Ah, mira. Bueno, bueno, Carlitos, yo también me quiero despedir. Y quiero decirle a los soñadores de la segunda temporada, cuiden su puesto, porque yo no respeto nada. ¡Opa!